Señoras y señores, le damos la bienvenida desde el Chaco, desde Frentones, a los chicos de Los Inseparables. Hola, 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 hola. Hola, Pampa de los Guanaco. ¿Cómo está, Pampa de los Guanaco? Acá presente. Vamos a hacer un poquito de base. ¿Quién se presente? El de los Frentones, Chaco, llegan los, los inseparables. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Fiesta, fiesta, fiesta. ¡Rico, rico! ¡A bailar, a bailar, a bailar! A ver cómo baila la gente de Pampa de los Guanaco. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Aprenderse, 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 a bailar, a bailar, a bailar. Los Inseparables. ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Prende, aprende, aprende, a bailar, a bailar! ¡Al vaso, dale! ¡Al vaso, dale! ¡A baila, 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 baila Santiago! ¡Baila Santiago, baila Santiago! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Para que lo baile ¡Nombramos, Liliana! Bueno, de esta manera Estamos Recién, recién comenzando Con los Incebrales ¿Qué está, qué está, qué está? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Rico, rico, rico! Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Por amor y sentimientos ¡Inseparables! ¡Inseparables! ¡Marrostrando el buen impacto! Me dijiste hola ¡Inseparables! 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 Palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Me dijiste hola, una sonrisa presentaba tan linda Como el mismo cielo, te puse en el brazo como por cabeza Te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba Era tan tierno, nunca lo olvidé Te dejé mi nombre, me dejé el tuyo Y me corté la voz en las cuartas horas Tuvo conexión en el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti Y te doy tu gusto cuando se aducina y se te dedica Si salen con alguien igual es mi sol, te tengo en mi solita Y dime tu opinas que te hiciste el amor a mi verdadista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tu opinas si tú alguna vez, alguien tan lastimado Si tu corazón por el momento siempre está ocupado Porque mi otro caballero de hoy, alguien me lo ha robado Esa eres tú, háblame de ti Ojalá la menina que está disponible solo para mí ¡Vamos! Para Mariel y Cristina Un amor, un amor Para el barrio Mistolar Inseverables, inseverables Para que te la boles ¡Chaparrita! Sigue la banda Sigue la banda La banda La banda Que suena la banda Que suena Que suena la banda Suena la banda de los inseparables De los Brentones Chaco Acá En Pamba de los Banacos Santiago del Estero Como, 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 como Rico, rico, rico Amor, amor, amor Para vos, corazoncito Y un caño te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Papel de mesa que te siento cerca Amor que enfermas Y no te das cuenta Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nomás Dime, soledad No entiendes nunca Tu abrazo hace más ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Se enamoró de mí la soledad Me viene a visitar y no se va Sigue siendo la banda Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a virtudiar Dime si me abraza, soledad Sigue la luz de la risa Si te vas Vamos, 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 vamos Vamos Sabor, sabor, sabor Nunca yo te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta Y no te das cuenta Papel de mesa que te siento cerca Amor que enfermas Y no la atrevas Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nomás Dime, soledad No entiendes nunca Tu abrazo hace más Se enamoró de mí la soledad Me viene a visitar y no se va Si no es una muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a virtudiar Dime si me abraza, soledad Solo te gritas y te vas Amor, amor, amor Amorcito Para que te enamores Chaparrita Chaparrita Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir bailando Vamos a tapar el frío En esta noche Vamos a ponerle toda la cumbia Toda la cumbia de los inseparables De acá Acá en Pampa de los Guanaco Y no te creas tan importante Chaparrita Para que te enamores Con los inseparables Para la gente de Pampa del infierno Perdejo Perdejo Río Muerto Ya me he contado Que andas hablando Vale Y que te bunda Porque según tú lo has notado Que te ruego Vaya que el magicio Ahora deshunda No te confundas No camino para atrás Como tan viejo Yo te conozco Y sé que no vale De un beso Y de personas Como tú Como tú Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para hallarte Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y mi borracho Volvería yo a búscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo Para hallarte Y dijo claro Que si tú Estás mejor Andas diciendo Que no muero Por tus besos Y tú ya se terminó Lo que te hagas tan importante Ahí te lo encargo Por favor Palmas arriba Palmas arriba Arriba, arriba Como, 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 como Llamas Inseparables Se lo contaron Ya no estás hablando Mal de mí Ni que te burlar Porque según tú Lo has notado Que te ruego Vaya tu imaginación Ahora me soy un lugar No te confundan No te confundan En el camino para atrás Como tan lejos Yo te conozco Y sé que no vales un beso Y de personas como tú Que no me dejó Que no me dejó No te creas tan importante No soy feliz No tengo tiempo Para hallarte Que me cerraron las heridas Con el sol Y me borracho Por ver Y ando a búsquete Por mirar Sin tomo No te creas Tan importante Y de su cariño No tengo tiempo Para hallarte Y de su cariño Que si tú Tú me cerraron Amar Diciendo Que me muero Por tus besos Esto ya se terminó No te creas Tan importante Ay, te lo encargo Por favor Si te sigues Como le baila la gente De frente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue la banda Los inseparables Un saludo Che para el chofer De la Municipalidad De Los Frentones También Que nos está haciendo El aguante Gracias a la Municipalidad También de Frentones Que nos dio también La oportunidad Para estar acá Nos dio el móvil Así que Agradecido La banda suena Y la banda suena La banda de Los Frentones Cuando usted quiera Maestro Largue Sabor 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 Y estos son Los Separables Para que te enamores Chaparrita No sé que mi boca No fuera suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me pasó el cariño Para verte contenta Te amaba como loco Y no te diste cuenta Me he escuchado Me he escuchado en falsa No era tus palabras Tu mano me mentía Cuando me acariciaba Y no te diste cuenta Y no te diste cuenta Me vas a estar Me vas a estar Me vas a estar Me vas a extrañar Y no te diste cuenta No te diste cuenta Y no te diste cuenta No sé de mi boca, no fueron suficientes Para que te quedaras, conmigo para siempre No me impuesto el cariño, para verte contenta Te amaba como un loco, y no te hice cuenta Me he recetado un panza, con tantos palabras Tu mano me vendía, cuando me acariciaba ¿De qué sirvió el hogar? ¿El qué? ¿Para qué te quedaras? Yo puedo darte todo, cuando no vales nada Me vas a extrañar, te puse lo que quiera Que vas a gustarme, y vas a llorar Porque tú a mí jamás supliste valorarme Me vas a juzgar, todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, por un amor como esto Pues si no se olvida, y nadie sabrá Hacerte las cosas que yo a ti hacía Pero conmigo, entregar mi corazón Al que no lo merecía ¡Viva Palas! ¡Viva Palas! ¡Viva Palas! Como lo baila, como lo baila Lo baila Guanaco, le baila Guanaco Lo baila Pilpinto, le baila Lo baila Cabure, lo baila La Malvina Lo baila Sachayo ¡Largamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacar, quiero arrancar Por completo de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión De abandonar, de alejar Por completo de mi corazón Que ya no me llames Que hoy no puedo Hoy puedo contestar Debo de buscar Para mi mundo nuevo Que ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrar Solo he confundido Llorando por su amor No me llames chaparrita No sé qué pasó en mi vida Desde que se fue y no volvió Quiero sacar, quiero arrancar Gente de mi corazón No sé qué cambió en su vida Porque tomó esa decisión De abandonar, de abandonar De abandonar, de alejar Por completo de mi corazón Que ya no me llames Que ya no me llames Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo de buscar Para mi mundo nuevo Y ya no me llames Y ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrar Solo he confundido Llorando por su amor Todo con las palmas arriba Todo con las palmas arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Porque suena Suena la banda de los inseparables Como, 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 como Para que lo baile Mariela y Cristina Si estoy bien, estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo ves, lo pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Libértete, púrchate Eso sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y ser Fue difícil es defender Que ya no me querías Que ya no me querías Que agradezco Haberme entregado tanto A ti Voy cayendo en cada una de tus Tienes mentiras Pero ya no Dese que tú no me querías Ya no Veo Y así ya lo estamos despidiendo Hacemos una cumbia más Y nos vamos con dos chamamés ¿Está bien, maestro? Si estoy bien, estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo ves, lo pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, púrchate Y tú sí que lo hace bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y ser Fue difícil es defender Que ya no me querías Que agradezco Que agradezco Haberme entregado tanto A ti A ti Fuiste a ti A ti A ti Una de tus Tienes mentiras Pero ya no me querías No me querías No me querías No me querías Vamos a ver Vamos a poner un poquito El acordeo Vamos a cambiar un poquito Los instrumentos Bueno Con esto le decimos Muchísimas gracias Bamba de los guanaco Bueno Bueno Nos estamos despidiendo Nosotros venimos de los frentones Nosotros venimos de los frentones Y nos vamos Nos vamos Bueno Queremos ver bailarse Con esto ya nos estamos Despidiendo Los inseparables Los inseparables de los frentones Chaco Bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Vamos Santiago Vamos Santiago Santarito 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 Como se mueve la santiagueña Entre su un vanguardia Llevar Nos llevamos una santiagueña En Chaco Palmasres arriba Palmas arriba Palmas arriba A bailar A bailar A bailar A bailar A sacar la mano Pues yo no A bailar Desde Juan Y estos son los inseparables chaparritas ¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santiago! ¡Vamos! ¡Y salva la vela! ¡Sigue! 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 ¡A ver el zapucaio de los Santiago! ¡Vamos Mariela! ¡Vamos Mariela! ¡Sale a bailar chiquita! ¡Y se está listo! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Tres parecoles! Y estos son los inseparables ¡Taco y suela! ¡Taco y suela! ¡Vamos a Chuchu! ¡Vamos a Chuchu! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos! ¡Oh! Se me hace que ando bailando esa pinta ¡Vamos! ¡Vamos Gaby! ¡Vamos Gaby! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A no cansarse! ¡Para el amigo Silberio! ¡Para el potro que se perdió! ¡Le llevaron nuestra terrestre al potro! ¡Para el amigo Chanchi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A no cansarse! ¡A no cansarse! ¡Me llama Elisio Castillo! ¡Este nombre es Silibán! ¡Este hermoso chababé! ¡Una razón debe haber para que lleve su nombre! ¡Seguro que es Silibán! ¡Vuelve en este Silibán! ¡Un fin de carta cabal! ¡Un hombre de más sencillo! ¡Por eso Silibán Castillo! ¡A el que quiero recordar! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!-Vamos! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Pampa de los guanacabian! ¡Bailando lindas las chinitas de aquí! ¡Baila! 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 ¡Bailalo! ¡Echa polvadera! ¡Echa arriba! ¡Uno va y nos vamos a hacer! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias Pampa de los Buenacos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los organizadores! ¡Los inseparables se hicieron presente! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vámonos! 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 ¡El último! ¡Y con esto decimos gracias! ¡A los organizadores! ¡Aquí tu mismo en este evento solidario! ¡Taco y suela! ¡Taco y suela! ¡Taco y suela! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Jau! ¡Está bien! ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Y así lo estamos decidiendo! ¡Chao! 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 Muy bien Ahí pasaron ya los chicos